Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Gracias a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y a la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Esta semana tenemos el privilegio de tener con nosotros al Dr. Eugenio Gómez, médico saludbrista epidemiólogo, con el que vamos a tratar varios temas relacionados con la promoción de la salud, la prevención y la detección temprana de las enfermedades. Como una estrategia para la prevención de las enfermedades, así es. Ustedes saben que hemos estado viendo el Master Class de la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac y vamos a dejarlos con el tercer episodio. Que lo disfruten. Cuando vemos la realidad del mundo en que vivimos y constatamos que las cosas van mal y que todo está de cabeza, surgen preguntas urgentes en nuestro interior. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer ante tanto dolor y sufrimiento? ¿Sirve de algo que ponga mi granito de arena para hacer la diferencia en el mundo? ¿O es mejor hacerse loco y tratar de pasar a lo mejor posible? Estas preguntas nos confrontan y de nuestra respuesta dependerá el futuro del mundo. Uno de los personajes más fascinantes en el Antiguo Testamento es el rey y profeta David, aquel que derrotó al gigante Goliat con una piedra de su onda. Israel estaba en guerra con los filisteos. Goliat lanzó un desafío a todo el ejército israelita. Si alguno luchaba contra él y lo vencía, ganarían la guerra. De lo contrario, perderían y se convertirían en esclavos. Ningún soldado de Israel aceptó el reto. No eran tontos. Estaban preparados para luchar, pero no contra un gigante. David era muy joven y estaba en el campamento militar llevándole comida a sus hermanos. Él escuchó el desafío de Goliat y decidió enfrentarlo. No era un soldado, sino un pastor. No dominaba la espada, sino la onda. La misma que usó para vencer a un león y un oso que atacaron su rebaño. Él sabía que tenía destreza en el uso de esa arma y se valió de ella. Recolió cinco piedras en un arroyo y le echazó usar armadura. David tenía mucho valor y seguramente también tenía mucho miedo, pero creía y estaba convencido de que podía derrotar a un gigante. David, vencedor de Goliat, constituye un símbolo del valor que tienen el pezón y la voluntad férrea desarrollada frente a un enemigo de apariencia muy superior. Y estos enemigos los encontramos a lo largo de toda la vida. Durante la dictadura de Rafael Lonidas Trujillos, la República Dominicana vivió una de las tiranías más sanguinarias de América Latina en el siglo XX. A lo largo de 30 años, las libertades civiles fueron inexistentes y se cometieron constantes violaciones a los derechos humanos. Cualquier persona que no estuviera de acuerdo con el régimen podía ser encarcelada y torturada y la mayoría de las veces eran asesinadas. El saldo de muerte durante la era de Trujillo fue de más de 50.000 personas. Recuerdo que un día, cuando yo era apenas un niño, hice una larga fila bajo un sol candente con mi abuelo y mi papá para visitar a mi tío pediatra, el doctor José Tallá. Estaba recluido en la llamada cárcel de la 40, un centro clandestino de represión y tortura, donde miles de dominicanos pasaron por el tristemente célebre trono, una especie de silla eléctrica. En esa fila con nosotros estaba la hermana Mirabal. Indignado por la situación que vivía el país, mi tío, el doctor José Tallá, decidió formar parte del movimiento 14 de junio. De hecho, lo fundó en Santiago. Y esta la da Duarte 45. Aquí vivía mi tío y esa ventana que está ahí, esa ventana era el cuarto donde yo dormía, del otro dormía mi abuelo y del otro lado mi abuela. Yo dormía aquí con mi prima. Es la misma ventana, eso no ha cambiado nada. Y esto lo ha cambiado esta puerta, pero esta puerta era de madera y era donde yo entraba a la casa de mi abuela. Pero aquí, para que sepan aquí, la parte de atrás se comunicaba, en una carbonera se abría, se comunicaba con la imprenta. Era de mi tío. Y en la imprenta se hacían los folletos contra Trujillo. Y los jovencitos, los niños, se los entregaban para que los llegaran por la ciudad. Una vez los recogieron a todos y los mataron. Se llamaban los panfleteros, famoso. Mi tío cayó preso porque alguien habló. Mi tío se lo vivió al cautiverio y años después publicó este libro en el que narra en primera persona los abusos y torturas sufridas por él y sus compañeros. Nunca olvidaré cuando por primera vez le vi en la espalda las marcas de los ramalazos que recibió en la cárcel. Las cicatrices de su lucha por la libertad quedaron grabadas en mi memoria y detonaron muchas preguntas en mi interior. ¿Por qué existe el malo en el mundo? ¿Por qué hay personas que en lugar de usar las manos para sanar y salvar vidas, las usan para herir y matar? ¿Por qué existen instrumentos de tortura para hacer todo lo contrario, para hacer sufrir y matar? Mi tío se servía de instrumentos médicos para curar y aliviar el dolor de sus pacientes. Vivía el amor al prójimo y nutría su fe católica en los cursillos de cristiandad. Aquí podemos ver exactamente dónde está mi tío, el pediatra, su foto. En este sitio él practicaba medicina por más de 50 años, curando a muchos niños. Era prácticamente el único de toda la ciudad y todos los campos venía aquí y cobraba apenas un peso en este sitio. Un pueblo nuevo era totalmente gratis y a veces era un trueque. La gente venía con huevos, gallinas, carbón, chivo, lo que tuvieran para que él atendiera a sus hijos y él lo hacía como si fuera normal, de esa manera. Él es el médico periódico de todos los niños de aquí y además en el cartero de Santiago. Aquí me trajeron a mí y me salen la vida muchas veces. La lucha de mi tío médico contra la tiranía de Trujillo fue una de las lecciones más valiosas que me dejó y que a lo largo de mi vida han inspirado todas mis luchas. Vivimos en una época marcada por grandes tiranías, a menudo disfrazada de traje y corbata. Los sistemas de salud pública, por ejemplo, están al servicio de grandes intereses económicos. Han sido diseñados no para servir a la población, sino para lucrarse con ella. Yo siempre digo que la salud empezó con la idea de un mago y alguien que estaba enfermo. Tenía tanta gente que venía a verlo que necesitó un ayudante y a esa se le llamaron enfermera. Y eran tantas y tantas personas que venían que necesitaban un sitio y a esa se le llamó clínica. No empezó en el edificio, donde normalmente empieza un negocio, porque la salud no es un negocio. La salud empieza en la relación del médico y el paciente. Por ello, mi principal lucha a lo largo de toda mi vida ha sido por revalorar la práctica del médico de familia. Este es el antídoto contra la dictadura de las multinacionales de la salud. Pero mientras se mantenga un sistema donde se gastan millones y millones de dólares, no para salvar personas, sino para salvar un edificio y lo que pasa dentro de él, nuestra lucha será como la de David contra Goliath. Pero, cuidado, que si mejoramos un paciente con diabetes que no tenga proteinuria, ya no hay diálisis y eso va en contra de los estamentos que quieren mantener a la gente enferma para que haya diálisis y poder producir dinero. Si tenemos a la gente con la hemoglobina A1C bajita, habrá menos amputaciones porque el azúcar está más controlado y ya tenemos un problema mucho más serio con la gente que vende esas prótesis que tantos daños hacen a nuestra gente. Yo estuve en un país nuestro, hispano, que me sentaron para que yo hablara cómo podía hacer este trabajo de medicina primaria para hacer cambios importantes y sentado al lado de mí estaba el que más vendía diálisis y el que más vendía prótesis. Inmediatamente tuve que salir de la reunión porque le dije fue un torpedo, porque los grandes intereses económicos quieren que las cosas sigan igual. Estatus quo. volvamos a la pregunta del inicio. ¿Qué puedo hacer yo ante tanto sufrimiento y dolor? Aún hoy, a mi edad, tengo como cualquiera muchas preguntas. No obstante, algo que aprendí en mi casa, que me viene de familia y que me ha acompañado como una guía e impulso en mi accionar, es lo que le voy a decir ahora. No esperes a que otros hagan lo que puedes hacer tú. Gracias. Estamos de vuelta en Vida y Salud en Comunidad. Nos encontramos con el doctor Eugenio Gómez, médico, epidemiólogo y salubrista. Doctor, gracias por aceptar esta invitación a nuestra comunidad. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy acá. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Esta primera parte usualmente es para conocer a Eugenio Gómez. La persona. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, yo soy el tercero de cuatro y soy el tercero de tres varones y bueno, y tengo una hermana más pequeña que yo que es la princesa, fue la princesa de la casa por mucho tiempo. Yo nací en San Francisco Macorís y me crié en La Vega y luego regresé a San Francisco Macorís donde terminé mi bachillerato y realicé mi carrera de médico en la Universidad de Andorra de Estana. La UGNE. La UGNE, correcto. Luego, como prácticamente todos mis compañeros migramos hacia Santo Domingo para el tema de la residencia médica y ahí, bueno, ya luego me tocó trabajar en la provincia de Monteplata como médico primero, nombrado. Médico general. Médico general, correcto. También hice mis maestrías gracias a Dios en Santo Domingo. Trabajé en Monteplata por ocho años como gerente de área de salud en la provincia de Monteplata y luego pasé al servicio regional de salud metropolitano como encargado del primer nivel de atención de toda la región metropolitana. Sería importante que nosotros pudiéramos clarificarle a la población cómo está distribuido el sistema de salud nuestro porque como todos sabemos hubo una modificación de lo que era la Secretaría de Salud Pública después el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. Sí. ¿Cómo se distribuye los servicios de salud en nuestro país? Bueno, previo a la Ley General de Salud al 2001 como usted bien lo señala era la Secretaría de Estado de Salud Pública y era todo con la promulgación de la Ley General de Salud en el 2001 pues pasa a ser Ministerio de Salud Pública y la nueva Ley de Salud especifica que teníamos que trabajar con un nuevo modelo de atención basado en esta ocasión en atención primaria y redes integradas de servicios de salud. Antes la asistencia era a demanda asistencialista o sea el paciente se enferma lo atendemos. Con la Ley el modelo cambia y dice que en vez de esperar que las personas lleguen enfermas pues vamos a trabajar con un modelo preventivo y en redes integradas de servicios de salud. la ley daba 10 años para hacer esa transición pero no es hasta el 2015 cuando se promulga la Ley 123-15 que es la que real y efectivamente separa las funciones descentraliza el Ministerio de Salud Pública de forma administrativa y financiera en Ministerio de Salud Pública y crea el Servicio Nacional de Salud. Entonces el Ministerio de Salud Pública se encarga de todo lo que es la parte de rectoría y administración guías protocolos habilitación etcétera y políticas públicas relacionadas a la salud pública mientras que la parte de entrega de los servicios o sea el cara a cara con la persona la entrega de los servicios de salud le corresponde al Servicio Nacional de ahí que el Servicio Nacional es quien controla por así decirlo todos los establecimientos de primer nivel de atención todos los hospitales de segundo nivel de atención los hospitales de tercer nivel de atención ya sean provinciales regionales o de referencia nacional ¿Qué debe saber la comunidad sobre la diferencia de los niveles de atención? porque hay muchísimas dudas mucha confusión Sí una de las confusiones que yo entiendo más grandes que tiene la población es la diferencia entre lo que es el primer nivel de atención y lo que es la estrategia de atención primaria como tal como ya les mencioné el nivel de atención hay varios niveles que está el primer nivel donde están los centros de atención primaria lo segundo nivel que son los hospitales y tercer nivel de atención que son hospitales ahora la atención primaria es una estrategia no es físico es una estrategia que se puede implementar desde el primer nivel de atención o desde cualquier nivel de atención se pudiese implementar de hecho hay un ejemplo muy bueno y es el que utilizan los pediatras los pediatras citan los niños sin necesidad que estén enfermos para seguimiento solamente o sea para mensualmente o cada tres meses cada seis meses los citan para un seguimiento eso es estrategia de atención primaria ¿qué hace el pediatra en esa cita? el niño no está enfermo pero el niño va a que el pediatra lo mide lo pese lo talle lo vacune le oriente a la madre en el sentido de cómo lo está alimentando de si tiene algún retraso del crecimiento etcétera etcétera eso es atención primaria porque la atención primaria se basa básicamente en prevenir que el paciente se enferme y es una estrategia que lo ideal es que se implemente desde el primer nivel de atención que estaría compuesto por los centros que se llaman ahora CPN le han cambiado mucho los nombres se llaman CPN porque son centros de primer nivel o CPNA centros de primer nivel de atención antes se llamaban CAPS también le decían CAPS centro de primer centro de atención primaria centro de atención primaria CAPS o sea es semántico el cambio de nombre creo que ahí como que está la confusión de la población al final el establecimiento físico lo que sí tiene que tener es un equipo de salud que trabaje con una población en específico el equipo de salud debe estar conformado por un médico que lo ideal sería que fuera un médico formado de familia pero bajo las condiciones que estamos ahora hay médicos generales y también hasta médicos pasantes encontramos lo ideal sería que fuera un médico familiar tiene que estar también dentro de ese equipo una enfermera y varios promotores de salud que igualmente tienen que tener formación en salud tienen que saber tienen que manejar los temas que se supone van a orientar las familias al respecto y darle seguimiento exacto entonces este equipo de salud su misión es darle seguimiento a un grupo específico poblacional no al que va o al que tiene alguna dolencia no, no a un grupo específico de población que de acuerdo a lo que establece el modelo de atención vigente en la República Dominicana tendrían que ser entre 500 a 700 familias lo que es igual a 2.500 o 3.000 personas eso implica una distribución geográfica correcto o sea hay una población cautiva dentro de un espacio geográfico donde está inserto el CAP o el CPN o el CPN que tiene un equipo de salud responsable de esas 500 a 700 familias de que yo sé por ejemplo cuáles son los factores de riesgo que tiene esa población que pueden incidir para las enfermedades que yo debo de saber cómo esa familia se alimenta lo primero que se hace es una especie de análisis de situación de salud que se hace con un instrumento del Ministerio de Salud Pública que se llama ficha familiar y ese instrumento una vez el equipo de salud logra obtener todos los datos pues tiene una imagen de su área geográfica de todos los factores sociales económicos demográficos que inciden de forma ya sea positiva o negativa en ese sector aprovechando que el doctor está aquí explícanos a nosotros y a la población que son los determinantes sociales de la salud y que peso específico tienen en que una persona mantenga la salud o se enferme ese bastante interesante y yo creo que ese tema nos daría para un programa completo tenemos tiempo no se preocupe sí porque el conocer los determinantes sociales de la salud de una población son esa es la línea transversal diríamos nosotros de la salud de la población si si tenemos disponibilidad de agua potable por ejemplo disponibilidad de manejo de la excreta tenemos que saber dentro de los determinantes sociales cuál es el nivel educativo de nuestra población la educación es un factor determinante para la salud otro factor determinante para la salud es el nivel económico adquisitivo que tenga la familia no es lo mismo una familia que se le pueda recomendar una dieta balanceada entre comillas pero que no tenga los recursos económicos para poder aceptarlo exactamente este y bueno básicamente también cómo vive cómo vive la gente si viven en condición de hacinamiento si viven en condición de hacinamiento todo eso y esos determinantes sociales tienen que ser manejados por ese equipo de salud en conjunto con otras autoridades que inciden en esa población por eso se habla que el primer nivel de atención hay una estructura que se llama comité de salud o mesa de salud que tiene que formarle el primer nivel de atención donde tiene que participar el alcalde donde deberían de participar por ejemplo los directores de escuelas que estén dentro de la zona o cualquier institución pública entiéndase Cruz Roja etcétera que incida dentro de la zona forman esa especie de mesa de salud y pueden trabajar muchísimos temas en conjunto Angie eso es tan importante y relevante que eso determinante de sociales la parte social económica representa un 80% y solamente tenemos que imaginarnos si nosotros no tenemos acceso a agua potable viven 10 o 12 personas en la misma vivienda el poder adquisitivo por el salario que se devenga es escaso y además de eso no hay disponibilidad de la secreta podemos tener salud no hay manera hay otros componentes en ese 20% que dejamos como son los problemas de tipo congénito y esas situaciones pero es fundamental que nosotros entendamos y entiendan también las autoridades la importancia que tiene la evaluación socioeconómica de las familias vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve estamos de regreso con el doctor Eugenio Gómez médico epidemiólogo y salud eugenio que diferencia hay y que relevancia tiene dentro del sistema de salud un epidemiólogo y un salud a veces hay mucha gente que piensa que es lo mismo pero no la relevancia del epidemiólogo quedó ahora muy evidente con la pandemia que acabamos de sufrir en el 2020 y que todavía estamos sufriendo o sea estamos padeciendo la epidemia no se ha acabado el miedo si se ha ido pero la epidemia continúa la pandemia continúa bien la epidemiología básicamente lo que nos apoya es con los estudios y las estadísticas de las enfermedades y nos da la herramienta necesaria para nosotros conocer cómo se comportan las las enfermedades para en un momento determinado poder resolver algún problema por ejemplo lo que se presentó la pandemia COVID y cómo se trató todo el tema COVID en el país fue gracias a los estudios epidemiológicos que se hicieron básicamente en el mundo entero la salud pública como su nombre lo expresa tiene más que ver con lo social con con la parte socioeconómica demográfica como mencionamos a todo lo que tiene que ver con la salud colectiva de las personas básicamente esa es la diferencia y es clave la data si no tenemos data no podemos tomar buenas decisiones entonces como tú dices inclusive en las escuelas de medicina le dimos el el verdadero significado y y aprecio a la labor de la epidemiología y de los epidemiólogos a raíz de la pandemia del COVID yo tengo una duda y me imagino que muchos en las casas también la tienen o sea usted dijo el COVID todavía continúa hay mucha gripe hay influenza o sea cómo podemos diferenciar una simple un simple resfriado de por ejemplo de la influenza porque muchas veces los o del COVID porque muchas veces son parecidos entonces las personas no es una simple gripe pero cuando tú vienes a ver tiene los pulmones comprometidos y eso sucede también con la con la chikungunya con el dengue con el tema de la lectorperosis que es por un mosquito pero tú no sabes cómo lo va a diferenciar y cuáles son las banderitas rojas donde óyeme que no pase eso de yo tener que ir al médico porque ya estoy con esa bandera roja si por ejemplo para los virus respiratorios la mayoría tienen la misma sintomatología tal como usted lo acaba de expresar y el medio diagnóstico es hacer los paneles respiratorios para poder identificar qué virus qué virus está atacando en ese momento que es una labor también epidemiológica cuando se presenta un brote de alguna enfermedad en algún lugar en específico pues lo ideal es que los epidemiólogos de campo identifiquen cuál es el patógeno que está atacando en ese momento y bueno con las demás enfermedades obviamente el primer nivel de atención tiene mucho que ver ahí con eso que uno tenga una orientación de un médico de cabecera que pueda que pueda en algún momento este dirigir el paciente por la dolencia que tenga me refiero usted no conoce los síntomas los síntomas de la chikungunya o los síntomas del dengue no tiene por qué conocerlo pero usted tiene que tener un médico o tiene que tener un promotor de salud que le dé las orientaciones del lugar y que le diga mire si su niño tiene estos síntomas estos síntomas estos síntomas usted se dirige a tal sitio esa es la orientación que básicamente nosotros necesitamos desde el primer nivel de atención que los médicos de familia asuman ese rol de cuidar una población ante enfermedades que pueden ser endémicas que pueden ser o por brote o cualquier cosa que pase en la noticia y en las publicaciones nosotros oímos y vemos boletines de vigilancia epidemiológica en qué consiste semana 32 semana 4 cómo podemos traducir eso a la población el ministerio de salud pública cuenta con la dirección general de epidemiología que es la DGEPI cada uno en cada uno de los hospitales del país hay un epidemiólogo y cada uno de los establecimientos de salud del país cuentan con un registro y una manera de informe de enfermedades hay enfermedades que son de notificación obligatoria que tienen que ser notificadas dentro de las 24 horas y se notifican en una plataforma que se llama SINAVE entonces la dirección general de epidemiología emite estos boletines semanales y trimestrales también con esa información relevante que la sacan desde los establecimientos de salud ya sea de primer nivel o de los hospitales excelente ¿de qué se enferma el dominicano? ¿cuáles son los casos más recorrectos? bueno últimamente nosotros tenemos una gran incidencia en enfermedades crónicas no transmisibles o sea me refiero a hipertensión arterial diabetes mellitus asma bronquial ha aumentado si se quiere se ha aumentado un poco la incidencia porque en las enfermedades virales claro que sí con el COVID todo explotó pero en las enfermedades virales hay tiempo que uno espera esos picos de aumento ¿sí? sin embargo con lo que está pasando por ejemplo con la hipertensión arterial que tiempo atrás entendíamos que un paciente con hipertensión arterial era un paciente mayor de 40 años ya nosotros estamos dándonos cuenta que la hipertensión arterial no es exclusiva de ese grupo poblacional sino que ahora hay muchísima gente joven sufriendo de hipertensión producto de que ambos sexos producto de que posiblemente producto de del cambio radical que hemos tenido con la alimentación ahora tenemos una influencia de una alimentación muy cargada con grasas carbohidratos etcétera sal sal y la verdad es que nadie nos está enseñando nadie nos está orientando que es un rol de salud pública a a cómo alimentarnos de forma saludable y mucho bombardeo de información al mismo tiempo con todos estos coaches y el gran inconveniente y uno no sabe realmente a cuál hacerle caso el gran inconveniente como él dice que se cronifica o sea estos son pacientes que una vez ya entrados en el grupo de la hipertensión o presión alta son personas que tienen que medicarse probablemente de por vida sí y le van costando más dinero al estado cada vez más el paciente hipertenso que como le dije es una enfermedad crónica no transmisible el problema de la hipertensión arterial es que eventualmente va dañando órganos eventualmente va produciéndole al paciente por ejemplo otras patologías que pueden desencadenar una insuficiencia renal por ejemplo un paciente que termina la diabetes también un paciente que termine en diálisis en una máquina de diálisis o en un edema agudo de pulmón en una unidad de cuidado intensivo en un tercer nivel de atención o un infarto agudo al miocardio etcétera entonces fíjense cómo volvemos a caer al tema de atención primaria si nosotros si nosotros tenemos un equipo de salud que mínimamente le tome la presión cada dos tres meses solamente con esa actividad yo estoy evitando que a usted le dé un infarto y una detección temprana de los pacientes porque ya hemos dicho que la presión alta muchas veces no tiene síntomas por lo tanto le llaman el asesino silencioso usted no sabe que es hipertenso hasta que no le toman la presión y a veces tienen mucho dolor de cabeza tengo una penita tengo una penita pero a veces no hay dolor de cabeza exacto lo mismo pasa con el paciente diabético el paciente diabético si no sabe que es diabético se va a dar cuenta en el momento que le da una crisis ¿cuál es la forma ideal de identificarlo? bueno pues haciéndole la prueba de glicemia antes o sea como seguimiento como forma de diagnóstico preventivo y es importante mencionar que la prueba de glicemia o de azúcar en sangre debe hacerse en ayunas y que la glicemia normalmente no debe pasar de 100 miligramos si usted tiene ya más de 100 miligramos debe revisar debe chequearse hay algunos cambios en el laboratorio pero usualmente 100 miligramos es una cifra que nosotros tenemos de referencia y en términos Eugenio de enfermedades transmisibles o infecciosas ¿de qué se enferma el dominicano? el dominicano sabemos que tenemos dengue tenemos mucho dengue el dengue es endémico en la República Dominicana todavía no entendemos cómo no se ha erradicado el dengue porque aquí debemos saber mucho sobre dengue otra enfermedad transmisible podríamos hablar de VIH de la epidemia de VIH aunque en República Dominicana se ha mantenido controlado la incidencia del VIH no sobrepasa el 1% aún así tenemos que enviar el mensaje a la población de tener protección al momento de sobre todo cuando usted tiene más de una pareja correcto y bueno en ese mismo orden las enfermedades de transmisión sexual también hay que educar al dominicano en ese sentido ahora tenemos por ejemplo la vacuna del HPV que hay muchas personas que no están de acuerdo con con la vacuna sin embargo es una vacuna que salva vidas o sea estamos estaríamos evitando mínimamente un cáncer de de cervix y a partir de qué edad se puede poner bueno se recomienda que se ponga a partir de los 9 años porque una de las condiciones que debe existir para que para poderla aplicar es que el usuario no haya estado expuesto previamente al virus entonces para garantizar que es real y efectivamente no 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 se haya expuesto recuerden que es de transmisión sexual y generalmente no da síntomas no da síntomas visibles sino que produce otras grandes enfermedades como la que ya mencioné como cáncer de pene cáncer de 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 cuello de de vagina este se recomienda que sea a partir de los 9 años y en países latinoamericanos como el nuestro tú sabes que la entrada es bien temprano a las relaciones las relaciones sexuales sí lamentablemente vamos a hacer una segunda pausa y regresamos en breve no se muevan nos vemos no té no 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 son sí o no t no 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 Estamos de regreso con el doctor Eugenio Gómez, médico, epidemiólogo y salubrista. Doctor, ¿cuál es la forma más correcta del lavado de manos para nuestra comunidad? Si hay un jabón específico. Bueno, el lavado de manos, el dominicano no tiene mucho esa cultura de lavarse las manos. Después del COVID fue como casi el COVID. El COVID no lo... Nos enseñó el COVID a lavarnos las manos. Y a andar con el spray de alcohol y demás. De alcohol. Cabe destacar que el alcohol no desinfecta, el alcohol fija. Fija las bacterias. ¿Te sabes eso, doctor? Lo tengo que decir públicamente, yo todavía ando con eso. Entonces tengo que desinfectarlo. No, no, no. Lo puedes seguir utilizando, pero no desinfecta, fija las bacterias. Esa es la realidad. Bueno, el lavado de manos es una actividad saludable. Es una actividad saludable que antes de llevarse cualquier cosa a la boca o tocarse alguna mucosa del cuerpo, uno debería lavarse las manos. Un método específico de cómo hacerlo, tan sencillo como mucha agua y mucho jabón. ¿Cuál jabón? Cualquier jabón es bueno, porque el mecanismo que utiliza el jabón para remover las bacterias o la suciedad de las manos es crear, exactamente, es crear la espuma y luego entonces el barrido con el agua. Mucha agua y mucho jabón. Ojo, vuelvo y les repito, antes de llevarse las manos a cualquier mucosa, cualquier mucosa del organismo o tocar un alimento para ingerirlo, hay que lavarse las manos. ¿Sabes? Yo tengo una duda. Y enseñarle a los chicos también a lavarse las manos después de ir al baño, antes y después de ir al baño. Esa es una actividad preventiva que le estaría evitando a una madre eventos de vómito, eventos de diarrea, eventos de fiebre, solamente con lavarse las manos. ¿Sabes qué? Existen muchos mitos rodeados de la vacuna del COVID. Me recordé ahora que es importante también conversar sobre esto. He escuchado personas decir que la vacuna del COVID incrementa el sangrado, por ejemplo, cuando está en el periodo. No sé, sería importante, doctor, que aclaremos esto. También es, no sé si tú has escuchado algunos mitos de la vacuna. ¿Tú has escuchado? Sí, lo que pasa es que acuérdate que las vacunas son elementos biológicos y como tal, además de que nos protege inmunológicamente, pueden tener algunos efectos secundarios. Es como el cinturón de seguridad. ¿Qué ponen hasta el chip? O sea, gente que habla sobre esto. ¿Qué te han puesto un chip? ¿Qué te puedes morir? Tengo personas de cerca que no se han vacunado. Es importante que la gente sepa del por qué debe vacunarse. Bueno, definitivamente hay que vacunarse. Yo entiendo que si es necesario colocarse cinco dosis, cinco dosis habría que ponerse. Sin embargo, todavía, todavía nosotros no tenemos estudios y faltará mucho tiempo para realmente tener estudios que nos arrojen ese tipo de información. de si produce algún tipo de efecto no secundario, porque esa vacuna es bastante nueva todavía. Hay algo que quiero llamar la atención. Mira, la viruela ha matado o mató más de 400 millones de personas. Y la viruela fue erradicada en los años 70 mediante una vacunación. Nosotros también hemos vivido la protección producto de aquella campaña nacional de vacunación de los años 80. A mí me tocó porque yo estaba haciendo la pasantía en el año 83. Y nosotros mantenemos esa sombrilla de protección contra el sarampión y otras enfermedades prevenibles por las vacunas. Sí. Por las vacunas. O sea... De hecho, hay tres enfermedades prevenibles por vacuna que están dentro del esquema de vacunación del PAI, de nuestro sistema de vacunación, del Ministerio de Salud, que está encargado del Ministerio de Salud Pública y se realiza a través de los centros del Servicio Nacional. Esas 13 enfermedades prevenibles por vacuna siempre se velan que dentro de la zona geográfica específica de cada uno de los establecimientos tengan una buena cobertura. Entonces, ¿qué estamos evitando con eso? Estamos evitando que la gente se enferme. Ese es el mejor ejemplo de atención primaria. Si usted mantiene toda su población vacunada, usted está evitando que esas personas que viven ahí se enfermen de esas 13 enfermedades. Y como usted lo ha dicho, hay algunas que ya se han erradicado. Yo recuerdo, yo tengo un hijo de 22 años, y recuerdo que pasaban por las casas vacunando. Todavía lo hacen. Todavía lo hacen, ¿quieres saber? De hecho, yo relajaba en mi casa porque decía, ¿le vas a poner más del polio? O sea, ¿todavía se lleva a cabo esta...? Sí, todavía se realizan jornadas de vacunación a nivel nacional, que las realiza el PAI, a través del Ministerio de Salud Pública, y también el Servicio Nacional de Salud en sus hospitales y en los centros de primer nivel de atención, también vacunan. Pero hay que retomar lo que Eugenio decía al inicio del programa. Esas unidades de atención primaria, esos CAP también, tienen el rol de mantener en la comunidad la evaluación continua. Entonces, a través de los promotores, a través de la enfermera y a través del médico, ya sea pasante o médico general o médico de familia, de darle un seguimiento a esa comunidad. Sí. Y esa ficha familiar que tú mencionas es algo sumamente importante. Les explico un poco cómo funciona. Bueno, el equipo de salud que mencionábamos al inicio, el médico, el enfermer, los promotores, que tienen una población específica a su cargo, se supone que tienen primero que darle seguimiento a los niños. Tienen que tener un programa dirigido a los niños. ¿Qué hacen con todos los niños de su sector que les corresponde? Con todos. Pues le ponen cita, como hace el pediatra, pero en este caso para el primer nivel de atención. ¿Para qué? Para medirlos, pesarlos, tallarlos y vacunarlos. ¿Qué identifican? Identifican en ese momento si tienen algún retraso de crecimiento, si necesitan la asistencia de un especialista, lo dirigen al especialista, que en este caso sería el pediatra. Si se enferman en algún momento, también lo dirigen al pediatra y el pediatra, bueno, le indicará lo que tenga que indicarle y el médico de familia en la comunidad le sigue dando seguimiento. Pasamos a los adolescentes. Todo el grupo de adolescentes que me corresponde, porque viven en mi área de impacto, en mi área de influencia, bueno, pues también tengo que tener un programa para ellos. ¿En qué se basa este programa? Bueno, educación sexual y reproductiva. A nuestros adolescentes, imagínense por un momento que yo pueda lograr educar efectivamente a todos mis adolescentes en el tema de la sexualidad, por ejemplo. Puedo lograr muchas cosas de salud, o sea, evitarle enfermedades de transmisión sexual a esos adolescentes. Pero importante que se sepan que ese equipo de salud se va a trasladar a la escuela también. Se traslada a la escuela, se traslada a los lugares de trabajo, se traslada a las instituciones de la comunidad. Luego pasamos a los programas dirigidos a la mujer. Los programas dirigidos a la mujer, ¿qué voy a hacer? Bueno, todas las mujeres, por ejemplo, en edad reproductiva, yo les voy a hacer su... y sexualmente activa, yo les voy a hacer un papá Nicolau cada seis meses. Si yo logro hacerle un papá Nicolau cada seis meses a todas las mujeres que están bajo mi responsabilidad, yo estoy evitando que esas mujeres sufran de un cáncer de cervix. Si lo identifico a tiempo o si evito que le suceda, también el examen de mama, puedo evitar un cáncer de mama. Si logro planificar de forma efectiva también, puedo lograr evitar embarazos no deseados, etc. Con el hombre, los programas dirigidos al hombre. Evito enfermedades crónicas no transmisibles, tan sencillo como el hecho de tomarle la presión, hacerle sus analíticas, ver cómo usted se está alimentando. Si tiene historia genética que le predispone a algún tipo de enfermedad, puedo orientarlo con relación a su alimentación, con relación a sus hábitos tóxicos, etc. Adultos mayores. Un gran problema. Los cuidados para los adultos mayores. La toma de tensión arterial, de sus analíticas, de los seguimientos con sus especialistas. Incluyendo salud mental. Incluyendo, correctamente, incluyendo salud mental. Luego, tengo una población que ya padece de alguna enfermedad. O sea, tengo toda esa población, viéndola primero desde el punto de vista preventivo. ¿Qué puedo yo hacer con cada grupo poblacional para evitar que se enferme? Bueno, ahora bien, dentro de ese mismo grupo poblacional, muy posiblemente ya yo tenga personas enfermas. ¿Qué voy a hacer con ellos? Bueno, voy a darle seguimiento a su enfermedad. Esa es la prevención secundaria. Ya usted es hipertenso. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que evitar que usted le pase? Yo tengo que darle seguimiento a que usted se esté tomando el tratamiento como debe. Yo tengo que darle seguimiento a que su presión, aun usted se esté tomando el medicamento como debe, no le suba. Y le estoy evitando una consecuencia de ya su patología. O sea, yo voy a evitar, ya usted es hipertenso, ahora yo no voy a dejar que usted pase el segundo nivel. Lo voy a mantener dentro de su cuadro estable. Y detectar complicaciones si las hay. En caso de que detecte alguna complicación, pues es mi deber dirigirlo hacia su cardiólogo. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a su cardiólogo? Eso no se le deja a la providencia. Hay que hacerle la cita porque usted tiene que ver a su cardiólogo dos veces al año. Y si refirió, que lo hablábamos anteriormente, recibir un feedback, o sea, del médico, o sea, ese feedback de cómo está ese paciente, no simplemente ya lo referimos. Pero eso no es responsabilidad únicamente del médico, o sea, del médico a quien uno le refiere, contrarreferir. Porque hay experiencias, cuando nosotros queremos, cuando el médico primario quiere, consigue el contrarreferimiento. Si es un familiar, yo voy y lo llevo. Si es un amigo, hasta lo acompaño. Hago la llamada, genero la cita, le doy seguimiento. Y tiene que apoderarse. Sí, el seguimiento que tiene que darle un médico de familia o un médico de atención primaria a un usuario es prácticamente personalizado. Por eso se le entregan 500, 700 familias para su responsabilidad. O sea, la cita te la pongo yo. Doctor, ¿y qué usted cree que cuáles son las oportunidades de crecimiento? Por no hablar de las debilidades que tiene el sistema, sobre todo el primer nivel de atención. Nosotros tenemos todo dispuesto para arrancar el primer nivel de atención. Está todo escrito, está todo a punto, organizado. Lo único que falta es implementarlo. Hacer, o sea, ponerlo a funcionar como establece el modelo de atención, como dice. Actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos los establecimientos de salud, tenemos los equipos, pero están viendo pacientes a demanda. O sea, ven el que va. Y el que va, generalmente va porque tiene alguna situación, porque tiene alguna dolencia. Y va directamente también muchas veces al especialista de lo que él entiende que tiene. Correcto. Quiere ir al especialista. Esa es una cultura que tiene. Tiene una cultura. Se encuentra en el hospital, generalmente un hospital de tercer nivel de atención congestionado, va al primer nivel de atención, que igualmente está congestionado, porque estamos viendo enfermos en el primer nivel de atención. No está jugando su rol. Entonces, si usted no tiene capacidad resolutiva en un segundo nivel, donde están los especialistas, que son las personas que se formaron para resolver los temas de enfermedad, no pretenda buscarle respuesta en el primer nivel de atención, donde usted tiene un médico general. Ese primer nivel de atención, enfóquelo en la parte preventiva de promoción y prevención, que cuando nosotros comencemos a evitar, no a corregir, a evitar el 80% de los problemas, a evitarlo, entonces pasaremos a descongestionar el segundo nivel de atención. ¿Cuándo? Cuando yo comience a evitar que a usted le dé el edema agudo de pulmón, porque no se está tomando el tratamiento como es, o el infarto, o el derrame cerebral, bueno, usted ya no va a llegar al hospital. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando seguimiento. Cuando yo le esté pesando, midiendo y tallando el niño y orientándole a usted para que lo alimente de forma correcta, ya ese niño no va a llegar al hospital, porque yo se lo estoy cuidando, le estoy previniendo enfermedades. Cuando el paciente diabético, yo le estoy haciendo su glicemia todos los meses y se la mantengo controlada y lo oriento en función de su alimentación, yo le estoy evitando al Estado tres viajes de ese paciente al hospital. Tan sencillo como que... Y el bolsillo de la persona también. Correcto. Hay una situación, Angie y el doctor Gómez, y es que cada vez más el dominicano está viviendo más años. Nosotros tenemos una media de 74 años, la mujer 77, el hombre 71, y el número de pacientes que pasan los 65 años de edad cada vez aumenta. Sin embargo, el número de personas que se dedican al cuido de los adultos mayores es menos. Entonces, a esa población adulto mayor, ¿qué podemos hacer con ello? ¿Cuáles son las sugerencias de un médico epidemiólogo salubrista como tú? Para, sobre todo, sobrellevar enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades neurodegenerativas propios de la edad. Bueno, yo sé que existen programas también que están desde el Ministerio de Salud Pública para con los adultos mayores, aunque no hay una... tenemos pocos geriatras en el país también, y no hay, creo que dos o tres, si mal no recuerdo. No, hay como ocho o diez, pero solamente... Es increíble. Creo que ha ido aumentando, porque solamente tenemos dos programas de especialización en geriatría en el país. En el país. Probablemente ya haya más de diez o doce. El número es de oído, el que tengo. Pero sin duda, no hay mucho interés por los estudiantes que salen a las especialidades por geriatría, que es una especialidad relevante, importante, y que necesita, y eso no solamente es en la República Dominicana, eso también pasa en los Estados Unidos y en otras esferas. Sí, ciertamente no conozco un programa específico que esté dirigido al cuido así, más que privado, posiblemente. El asunto del cuidador, la importancia que tiene cuidar al cuidador, no tengo. Sobre todo, sí, porque eso desgasta a nivel emocional. A ayudar a la persona que está cuidando al adulto mayor, que está encamado, y la importancia que tiene de que si se enferma el cuidador, pues tenemos ya un impacto en el paciente. Ese es un determinante social. estamos finalizando el programa y no queremos despedirlo sin que tú hagas una revisión final de qué cosas tú quisieras que la audiencia sepa antes de irnos desde el punto de vista de un médico saludrista, epidemiólogo como tú. Bueno, yo creo que algo muy importante que tenemos que rescatar de esta tarde es la parte de la implementación del por qué no se ha logrado 21 años después de la Ley General de Salud, por qué todavía nosotros no tenemos un buen sistema, no tenemos un sistema de atención primaria que funcione. y creo que la oportunidad está en ahora en la voluntad que tiene el Estado dominicano en que la atención primaria salga camino, salga a la luz y básicamente creo que el problema es educación, que la población entienda, que la población conozca, que se hagan campañas para explicarle en qué consiste la atención primaria y explicárselo a la población. y no solamente toda la población incluyéndonos a los mismos médicos, a las autoridades tomadoras de decisiones para que realmente se entienda la importancia de tener un equipo de salud cuidando la gente, previniendo enfermedades, que ya luego si se presentan las enfermedades buscarle solución, muy bien, lo que hemos tratado de hacer todo el tiempo y hemos fallado. entonces vamos a cambiar ahora el chip, vamos a intentar darle la vuelta y vamos a comenzar a tomar realmente lo que dice el modelo de atención y vamos a comenzar a implementarlo. Y que es un deber, es un reto y es un proyecto de acompañar toda la sociedad, los médicos, la sociedad civil, el Estado, el gobierno, para que eso salga a camino, porque el país sin duda es el mayor beneficiario. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este programa, gracias doctor, por compartir su experiencia, su conocimiento con esta comunidad. Y a ustedes nos vemos la próxima semana en otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a... ¡Gracias!